El equipo de Amber enfrenta tres años de cárcel por amenazar a una experta legal. Amber y su equipo simplemente no cesarán en esta farsa interminable de mala conducta, ya que la actriz de Aquaman podría enfrentar tres años de cárcel por amenazar a una experta legal. Sí, lo llevaron así de lejos. La ley también podría llevarlo así de lejos. Siga mirando para saber más. Amber Heard y su equipo de relaciones públicas constantemente han hecho noticias sobre amenazas a los fans y los fans han llegado a la conclusión de que ella podría haber mentido cuando habló, porque claramente ella es la que está acosando. ¿O de qué otra manera explicarías que Amber y su equipo amenazaron a Laura Bokoff? Y claramente no se detuvieron allí. Mencionaron a su hija y señalaron que sabía que tenía una y sabían su edad. Si esto no es una amenaza, no sabemos qué es. La ley también era también la ley de la ley. La ley también era que era la ley de la ley. La ley también era de la ley de la ley. Y para que esto sea muy claro, porque Laura B. Ayer la ley de la ley. No sé que era la ley de la ley. en front of you put out there we are talking about people going after every part of her life that includes family members they posted intimate details about anyone connected to her but you know who gave this legitimacy one NBC News why because just like Newsweek when they went after me NBC News is also a shill for AA now a really disturbing question here outside of the doxing the doxing it is bad now but where did they get that doxing information Seguro que sabes que en medio de este drama legal entre Depp y Heard Laura Bokoven sube videos a YouTube con frecuencia defendiendo al actor de piratas al Caribe pero en caso de que no sepas la semana pasada el bufete de abogados Bergenson LLP envió una carta de cese y desistimiento a Bokoven quien afirmó que había tergiversado la identidad de Chrysantha White publicista de Chain Communications quien frecuentemente defiende a Heard en Twitter después de que se hicieran públicos los documentos judiciales que pintaban a Depp de manera negativa Bokoven afirmó que White era responsable de la cuenta con el nombre de usuario arroba KM1LAA desde entonces White ha afirmado que las acusaciones de Bokoven equivalen a acoso y que los fans de Depp la han acosado a ella y a su familia lo cual es muy irónico porque supuestamente Amber y su equipo son quienes acosan a la experta legal y a los miembros de su familia y es posible que ya sepas que la actriz de Aquaman contrató a Chain Communications para manejar sus relaciones públicas durante el caso de difamación contra Depp pero no vemos que eso vaya muy bien porque el equipo de relaciones públicas ha cosechado más odio que amor hacia la actriz en lugar de que la gente la apoye Amber está perdiendo más seguidores y está recibiendo más rencor de los fans de Depp veamos qué opinan los fans de la estrella de Piratas del Caribe un fan escribió pueden Amber Heard y todo su horrible equipo ir a la cárcel y desaparecer de la fase de la tierra han demostrado una y otra vez que son peores que la escoria y sólo deben ser detenidos otro fan agregó creo que Laura debería desafiarlos hay suficientes leitubers que vendrían a rescatarla y su base de fans colaboraría sin duda a desenmascararla demuestra que no tiene miedo y no aprecia su venganza que es mucho peor que lo que hizo es mucho lo que tenemos para ti ahora mismo mantente conectado